Esta noche, deseará decirte, tantas cosas tenemos ahora, y poesía y amor, cosas tan bellas, con esa mezcla lírica de palabras hermosas, del lenguaje de plata que hablen las estrellas. Más te veo tan serena, que finges un ensueño, que mentes un suspiro, te veo tan sutil, grave, despanecida, rara. En mi poético empeño, que creo que eres a veras. Una apariencia, una apariencia suave. Para eso te quisiera más mía, más humana, más cerca a mis deseos, para poder decirte, mi idioma de hombre, mis sueños y mis males. Y mientras que la luna pálida hace una mueca rara. Y mientras como en éxtasis pareces hoy tornarte, mi silencio te dice palabras. intentionally te investión, pero socas de tu espancia y mis personas. Porque eres beneficio cada esa misa de la vida. El migrable de las azistas es la 형a que demostrar lasases de terror, Gracias por ver el video.